Antes de seguir, quiero que vayamos a México. Vamos a recibir a nuestra corresponsal, Aiza García, que ya está allá, nada más y nada menos que en la plancha del Zócalo. No se vayan a caer. Tenemos de fondo la Catedral Metropolitana y también el Palacio Nacional. Dice Alfredo que no se vayan a caer, mucho cuidado por ahí. Aiza, tenemos a Julio Hernández, también el astillero muy conocido en México, por esa columna que tiene todos los días en el diario La Jornada. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, doctor Jalife? ¿Qué tal, Carola? Efectivamente, estamos aquí, como ustedes decían, en el corazón de la ciudad. En el Zócalo esta tarde vamos a hablar de que los estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México que hablan de que prevalece la desconfianza en el proceso electoral mexicano y que también se habla de que el 71% del electorado piensa que puede haber un fraude electoral. Hay denuncias de irregularidades, de compra y coacción de votos, pero todo esto quiero preguntárselo a Julio Hernández López, como tú decías, ya lo habías anunciado, cuyo Twitter es arroba julioastillero, es muy conocido él también en las redes sociales, uno de los columnistas más importantes de la jornada. Julio, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Queremos saber qué te parece todo este tema de que si va a haber fraude, no va a haber fraude, lo que dice este estudio de la UNAM. ¿Cómo lo ves? Bueno, es un proceso muy accidentado con múltiples indicios, más que en 2006, indicios que muestran que hay una grave desorganización electoral, que hay boletas electorales sobrantes, duplicadas, ubicadas en varios distritos de la República Mexicana, pero sobre todo lo que hay es la percepción de que hay una compra masiva de votos, que hay una operación enorme montada sobre todo por el Partido Revolucionario Institucional, en busca de adquirir la posibilidad de este fraude electoral que hoy está en boca de muchos, muchos mexicanos. ¿Y cómo crees que el IFE esté reaccionando? Pues el IFE a algunos aquí le dicen el Instituto del Fraude Electoral, más que Federal Electoral. Es un instituto que, con una gran disponibilidad de presupuesto público, se ha dedicado a una organización defectuosa, a convalidar errores, a desatender denuncias, y la verdad es que hay poca credibilidad de ese instituto, a pesar de la gran propaganda que se hace alrededor de él. Bueno, no vamos a hablar de las encuestas, porque también hay bastante rechazo a las casas encuestadoras, pero como analista, como experto, ¿qué escenarios prevés para este primero de julio, para este domingo? Yo creo que el Partido Revolucionario Institucional tiene montado un aparato muy eficaz de promoción del voto mediante la compra, y que además tienen mecanismos muy especiales, uno de ellos llamado la ruleta en la jerga electoral mexicana. Creo que va a haber un aparatoso montaje a favor del fraude electoral. La única expectativa para frenar esto es que haya tal insurrección cívica, que haya tal asistencia de mexicanos a las urnas, que puedan impedir esto, que pareciera que está caminando no solo día tras día, sino hora tras hora. En este mismo momento en el que estamos hablando, hay denuncias de tarjetas, de regalos y promociones para votantes, hay denuncias, hoy han sucedido hechos lamentables, peligrosos en el país, que parecieran ir abonando tanto el miedo del elector para que vaya a la urna, como también el hecho de que hay una creciente percepción de que se prepara algo mafioso, maquiavélico, para tratar de impedir que haya una sana y correcta expresión de la voluntad popular. Bueno, un panorama poco esperanzador. ¿Los jóvenes podrán hacer algo a este Movimiento 132? Ya para cerrar, porque sé que tenemos poco tiempo, Eduardo. En dos puntos creo que el Movimiento 132. Primero, si logra imbuir a la ciudadanía mexicana de la necesidad de ir a las urnas. Y segundo, la gran prueba será el 2 de julio, cuando ellos y muchos mexicanos decidan qué hacer o con un triunfo de la izquierda para tratar de presionar a que se cumplan las promesas o bien ante un fraude electoral para el cual los mexicanos jóvenes y adultos tendrán que decidir qué hacer frente a eso. Gracias, Julio, por esta entrevista para Tele Sur.